Bueno, vamos terminando Llorarás conmigo Él se ha ido No ha vuelto y no volverá Mi fe es tan délico y todo es tan raro Él me mira al cielo y cree que te verás Él me mira al cielo y cree que te verás Él me mira al cielo y cree que te verás Él me mira al cielo y cree que te verás Ella noche fue de terror Si entre nos calmaran los gritos ¿Dónde estás cuando nos vas a salvar? Él me mira al cielo y cree que te verás Él me mira al cielo y cree que te verás Él me mira al cielo y cree que te verás Él me mira al cielo y cree que te verás Él me mira al cielo y cree que te verás ¡Gracias! Pero lo que atrajo la atención es acasar carcomida por el musgo y las sombras El olor son los gritos en el cielo El demonio es el que habita en las casas contagiadas por su alma El demonio es el malo menor El que abraza con el pueblo entero El demonio es el malo menor El que abraza con el pueblo entero El demonio es el malo menor El que abraza con el pueblo entero El demonio es el malo menor El que abraza con el pueblo entero El demonio es el malo menor El demonio es el malo menor El demonio es el malo mayor El demonio es el malo menor